Iba a ciento y pico, ciento adiós, así que le pidió. Yo estaba enamorado. Usted estaba enamorado. Yo quiero que el mundo sepa que Jermaine J.B.D. Blues estaba aficionado de las deudas. ¿Usted se endeudó para comprar un anillo de boda? Porque amaba a alguien. ¿A qué usted se dedica? ¿Cuál es su trabajo? Yo soy empresario. ¿Tú eres empresario? Ah, Dios. Yo tener un vehículo de transportación civil. De transportación civil nacional. A nivel nacional, que está a mi disposición. Tengo a mi disposición también lo que es un servicio de GPS para buscar lo que es clientes especiales en diferentes empresas, privadas y no privadas. ¿Cómo se llama esa empresa? Uber. ¿Usted lo que hace es Uber? Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy tenemos un programa histórico. Un programa donde ustedes van a conocer un personaje icónico ya de las redes sociales. Con nosotros, en picante pero edificante, Germán, verde, verde, blue. ¿Cómo es? ¿Cómo es? J-V-D-Blue. J-V-D-Blue. Oh, que aplauso fuerte. Y más siempre. Ey, ey, ey. Pero quítese la macarilla porque aquí estamos. Espérate, espérate. ¿Estamos grabando ya? Sí, ya estamos grabando. ¿No hay coronavirus? No hay coronavirus, no. No hay coronavirus. Hombre, yo quítame esto, pastor. Que la gente sabe. J-Men, pero usted está muy diferente. Lo vemos muy... Mucha cadena. ¿Qué es lo que ha pasado en su vida? Mira, hermano Felito, agradecerte de manera especial por tú traerme al programa Picante Pelo Edificante, visto en nacional como internacionalmente. Sí, sí, internacionalmente. Tú sabes que el pandemia como que te puso como más bonito. Ajá, sí. Te dio ideas, te dio cosas bellas, te dio vainas bonitas. Sí. ¿Sabes? Entonces uno como que... Ajá. Como se puso bonito. ¿Sabes? Pero y ese reguero de cadena y... Porque tú sabes, mira, yo he visto. Ajá. La mayoría de los profetas de este país tienen cadena. Ah. Entonces uno ve mucho. Entonces yo digo, ok. Ah, tú ves que la gente duplica todo lo que hacen los predicadores. Entonces, predicador y empresario. Entonces yo no soy profeta, yo soy empresario. ¿Tú eres empresario? Ah, Dios. Claro. Y háblenme de... Y eso... Y háblenme de eso. De eso lapicero que usted tiene puesto ahí pegado. Mira, este es para yo coger los pedidos especiales de mis clientes. Ajá. Ok, ok. ¿Sabes? Y este lo tengo aquí para dar el autógrafo cuando salga de aquí. El autógrafo. Ok, ok, ok. Sí, cuando salga de aquí, pastor. Ok. Pero ¿por qué usted lo tiene guindado de la cadena? ¿Por qué? Tú sabes que ahora las camisas... Ajá. Oye, eso es un término que los franceses han llegado y han venido durante este país. Por ejemplo, las camisas ya no venían con... Con el bolsillo ahí. Con el bolsillo. Ya no, ya no. No, ya eso es el antes. Entonces, no hay dónde poner. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos esto para... ¿Me entiendes? Ponemos eso porque tiene que simplificar la vida. Ok, y no es mejor ponérselo en el bolsillo que ponérselo ahí. No, porque es una... Escucha bien. ¿Tú ves eso? Eso viene en 2023 para adelante. Viene eso. Oh, o sea, usted está avanzado en los tiempos. Ah, pero ven acá, hijo. Ok. Porque te voy a decir, este tipo de Tesla... El Tesla, el Tesla. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Sí, Elon Musk. Elon Musk quiere hacer medio mundo en Marte. ¿En Marte? Entonces, ¿por qué yo no...? Elon Musk quiere colonizar Marte. Eso mismo, pastor. Entonces, hermano Felito, ¿por qué yo no puedo distribuir una nueva moda? Una nueva moda. Dime. ¿Usted quiere cambiar el mundo con su nueva moda? Aportar. Aportar. Más que todas las cosas. Ok. Yelmel, entonces, ¿usted de qué país usted? ¿Usted nació en qué ciudad? Depende, Félix. ¿Cómo así que depende? ¿Qué depende? Yo soy del mundo entero. Tú le pertenece, ok. Sí, pero mayormente... Espérate. Oye, discúlpame, porque ya me veo el cliente, ¿no? Tiene que ponerlo en modo avión. Llámame. Sí, por eso. Espérame en una entrevista, el mundo lo está viendo ahora mismo. Discúlpame. Disculpa, disculpa. Estoy en una reunión ahora mismo de negocio, por favor. Tú podés, por favor, llamame más después, porque estoy ahora mismo en pantalla nacional. Ok, ok. Fue bien. Entonces, yo nací... Mis raíces vienen de Barranquilla, Colombia. ¿De Barranquilla, Colombia? Barranquilla, Colombia, sí. Entonces, me clio... ¿Usted es de Barranquilla, Colombia? Sí, amado. ¿Usted es colombiano? ¿Colombiano? Neto. Neto, neto. La gente me ve, dice que por color, me ve, me ha brao, ¿sabes? Lo que pasa es que yo me clié fue en Cucútuma. ¿Cómo es lo que te clio? Cucuta, Colombia. En Cúcuta. Es. Lo que pasa es que tú tienes un hablado mejor que yo en cuanto a las asentaciones, ¿sabes? Asentaciones. Pero, pero, Gemel, pero su acento no es colombiano, ni menos Barranquillero. Su acento es de nuestros hermanos haitianos. ¿Usted es haitiano? Depende. ¿Cómo que depende? Déjalo ahí. Cuando yo te diga depende, no siga. Que no te guarda más detalles, ¿me entiendes? Déjalo ahí, déjalo ahí. Ay, mireme, el asunto, a mí yo me quillo con la gente como usted. ¿Y por qué? Claro, porque usted es haitiano. Usted es haitiano y como que se avergüenza ese haitiano cuando el pueblo haitiano en su mayoría son personas nobles, trabajadoras. O sea, si usted es haitiano, usted no se debe de avergonzar de que le digan que haitiano. Incluso las personas ignorantes que usan esa palabra como para ofender a los demás, decir que tú eres haitiano como si eso fuera una ofensa. Hermano, usted es un ignorante. Usted es un ignorante porque ser haitiano es simplemente una nacionalidad. Eso no es un asunto de que, eso no es una ofensa. Si usted es haitiano, usted se tiene que sentir orgulloso de ser haitiano. Usted está mal, usted es un mal haitiano. Pero espérate, porque yo difiero de ti, pastor. ¿Por qué? Porque eso depende de donde yo me declararon a mí. Porque yo puedo nacer en Nueva York. Yo puedo tener cualquier acento. Pero lo que dice es mi papel. ¿Y qué dice su papel? Mi papel es decir, yo nací, yo cliate y yo cleseo en Barranquilla. ¿Por dónde, pastor? Eso es mentira. ¿Cómo que no? Eso es mentira. Disculpa. Ok, ok. Dígame los tres colores de la bandera de Barranquilla. ¿De Barranquilla? Sí. Los tres colores de la bandera de Barranquilla. Se los dejo a deslizar este video. Desliza este video para la segunda parte, yo decidí. Ok, ok. Entonces, hábleme de todos esos reloj que usted tiene puestos. ¿Por qué tres relojos encima? Bueno, tú sabes que los tiempos vienen cambiando, hermano Félix. Por ejemplo, porque yo uso estos reloj, depende. Depende. Exacto. Depende del tiempo para que tú quieras estar conmigo. Ok. Por ejemplo, tú dices, German, JPD Blues. Sí, soy yo. ¿Qué usted va a hacer el fin de semana? Yo miro los tres reloj. Yo digo, ok. Este va a Jeff Lee Diaz. Sí, porque Jeff Lee cada vez que me llama. ¿Qué hace? Yo entonces miro este. Ok, ok. Ok, yo te miro a Jeff Leez. Yo te miro el trabajo. El trabajo. Y yo te veo cuáles son los negocios, los tipos de cosas. Entonces, yo uso. Depende para que tú me necesites, yo lo miro. Ok. La pregunta entonces sería, ya que hemos hablado tanto de su trabajo y que usted es empresario. ¿A qué usted se dedica? ¿Cuál es su trabajo? Una cosa muy importante, Félix. Mira, tú sabes que yo tengo a mi margen, a mi disposición, un trabajo especial que yo amo y cuido con todo mi corazón. Escúchame bien. Si tú tienes un trabajo en tu vida, ámalo, disfrútalo, disfrútalo con tu vida misma. Exacto, exacto. ¿Sabes? Entonces, yo lo que soy es, yo tengo un vehículo. No, 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 perdón. ¿Por qué te ríes, Félix? No, perdón. Un vehículo. ¿Vehículo? No, 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 no. Está bien, continúe, continúe. Un carro, un carro. Digo un carro. Un carro. Un carro, sí, exacto, un carro. Yo tener un vehículo. No, no, un carro, no, en serio. Yo tener un vehículo de transportación civil. De transportación, ok. Transportación civil nacional, a nivel nacional, que está a mi disposición. Tengo un contrato con esa empresa por cinco años. Si yo, por casualidad de la vida, yo quedo mal en esa empresa, me quitan ese contrato. Y ese, pues, vehículo, me lo quitan. De ese carro, me lo quitan. Sí. Pues, ¿qué te digo? Tengo a mi disposición también lo que es un servicio de GPS para buscar lo que es clientes especiales en diferentes empresas privadas. ¿Cómo se llama esa empresa? Uber. ¿Usted lo que hace es Uber? Uber. Uber. Yo soy Uber aquí a nivel nacional. Esa es su empresa, esa es su empresa. Sí. Y Uber le ha dado pata a usted comprar todos esos relojitos, esas cadenas y todas las cadenas. Lo que pasa es que depende con la mentalidad que tú trabajas. Ok. Porque si tú trabajas mal, te lleva la magara. Oh, ok. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, que yo tenía también un arzobispado en deudas. ¿En deudas? Usted tenía un arzobispado en deudas. En deudas. Ahora yo soy... Explíquenos eso. ¿Cómo es? En deudas. Tienes demasiadas. Yo les debo, mira. A everybody. Oh, Dios. Mira, pero tú sabías que el sistema está diseñado, el sistema económico está diseñado para empobrecer a la gente. Sí. Sí, incluso a nosotros nos domestican como que para tener algo en la vida tenemos que estar endeudados. Obligatoriamente. Y la deuda es lo principal que amenaza la prosperidad de los seres humanos porque la deuda te quita tu ingreso. Hay gente que dice, no, yo estoy ganando tanto, pero que yo debo tanto y lo que me quedo son como con tres mil pesos, dos mil pesos. Eso es un bobo grande. La deuda te quita tu ingreso y no hay forma de prosperar de forma real y sana uno lleno de deuda. Eso es mentira. Es bueno que la gente sepa eso y que usted lo sepa para que usted pierda ese obispado que usted tiene en deuda. No, por ejemplo, yo antes gastaba, por ejemplo, en Colombia, usted que ha ido allá, a Barranquilla, por ejemplo, ¿cuántos son diez millones de pesos? Son como tres mil dólares. ¿Tres mil dólares? Sí, como tres mil dólares. Entonces, para no exagerar, por ejemplo, yo te gastaba semanalmente, vamos a poner trescientos dólares, en gasto, en comida solamente. Ahora yo te gasto ciento cincuenta. Como dice, oye, porque dice un amigo, un pensador, un gurú, el padre de nuestro amigo y armado, amado, porque él es un amado, él es un ángel, él es un súper arcángel. Sí. Randy Montilla, el papá dice que con ciento vive semana. Entonces, ¿por qué yo no puedo vivir una semana con ciento cincuenta pesos? Es cierto, tiene razón, tiene razón. Míreme, Jameo, dígame una cosa. Jermen. ¿Cómo? Jermen. Jermen, Jermen. Disculpame, sí. Jermen, dígame una cosa. ¿En el amor cómo le ha ido a usted? ¿Le ha ido bien en el amor? Mira, me fue, ¿cómo te digo? Déjame yo ponerme bien para yo responderte esto porque me encanta responderte esta pregunta. Yo, hace dos años, yo no creía ni en el amor de mami. Ni en el amor de madre usted creía. Porque Jermen, a Jermen, así como tú ves bonito, empresario, good. Está bonito, Jermen. Y va ciento y pico eso. Sí, es raro. Entonces, a Jermen, en un tiempo atrás, le pidió en tiempo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que le pidió? Yo estaba enamorado. Usted estaba enamorado. Yo quiero que el mundo sepa que Jermen, Jermen de Blues, estaba asfixiado. Estaba asfixiado. Enamorado, hermano. Estaba enamorado. Estaba, ¿cómo te digo? Estaba sosobrita en el amor. Estaba sosobrita en el amor. Sí. Estaba lindo, estaba bello. Ok. Tú sabes cuando tú tienes el corazón enamorado. Llegó esta muchacha de United States. Sí, porque te lo voy a decir en inglés para que me entiendan mejor. Ok, ok. Óyeme, esa muchacha llegó bien. Le puse un anillo. Acuesta tres semanas. Hermano, pidió tiempo. Sí. ¿Y cuándo te gastó en el anillo? Desliza para arriba, para la segunda parte de este video. Y yo te lo voy a decir. Sí, porque no se sabe cuándo viene la segunda parte, pero ve deslizando para arriba. Pero usted, 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 usted compró ese anillo con su dinero. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que pasó eso? Mira, el tema de las deudas. ¿Usted se endeudó para comprar un anillo de boda? Porque amaba a alguien. Amaba a alguien. No te voy a decir con todo el corazón. Ajá. Porque uno no ama con todo el corazón hasta que Cristo está presente. Amén. Amén. Exacto. Sí. Entonces, a veces uno se enamora con enfermedad en el corazón. Ok. Entonces, esta muchacha se fue. Me dejó partido el corazón, el alma, el pecuazo, todo, hermano. Pagué toda esa deuda. Ok. Fui libre de esa deuda del anillo. Si estás viendo este video, quiero que sepas que cuentas con un amigo y cuentas con un hermano. Ajá. Pero me dejaste con una deuda. Me rompiste el corazón y el bolsillo. Porque lo que... Porque rompeme el corazón también. Rompeme el corazón. Pero déjame vivir. Déjame vivir. Es cierto, es cierto. Pero a cuesta del año pasado, pues Dios me da una palabra en humillados. En humillados. Del primer humillados del pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro, J. Fri Díaz. J. Fri Díaz, J. Fri Díaz. Dame un segundo que me están llamando. Está perfecto. Sí, bueno. Espérate, Cristo ahora. Esa es la llamada de la ciudad. Sí, buenas. Hello. Sí, buenas. Disculpe. No, J. Fri. No, J. Fri está en Ecuador. Ajá, en Ecuador está viviendo vida buena. J. Fri, sí. J. Fri está viviendo en Ecuador. Está casado. Habla molida. Habla. Déjalo vivir. Déjalo vivir. Bye. Míreme, Gmail. ¿Usted tiene como... ¿Cuántos teléfonos usted tiene ahí? O sea, levántalo, a ver. Depende, hijito, porque mira. iPhone. Espera, no puedo levantar mucho. No, no, enseña el frente. El mundo quiere ver el frente. Muestra el frente a la cámara. El frente, vaya. Esa pantalla no la había visto de iPhone. Tiene un diseño elgodinámico. Ese es el 14. Ese, pero enséñalo bien. Acércalo a la cámara. Para el que no sepa, como el que no sabe cómo viene el 14. Es así. Viene el otro, viene con una sola cámara atrás. Sí, porque el 12 tiene cuatro. Sí, cuatro cámaras. Entonces, este viene ahora 13. Todas las cámaras están aquí adentro. Oh, ok, ok. Todas, sí, todas. Entonces, este es las flotas de trabajo. Las flotas de trabajo. Uno está apagado porque apague y el otro está en 1%, que falta un cargador. Ok, ok. El hombre empresario tiene más de un teléfono, ¿verdad? Sí, siempre, llamada. Por ejemplo, este otro cargador portativo. Ese otro cargador para los audífonos. Sí, exacto. Yo te hablo aquí. ¿Y usted aprendió a hablar inglés ya, Petit? Te vivo la vida. Sí. Sí. ¿Puedes continuar la conversación ahora mismo para mí? No, claro. Sí. Sí, porque ahorita te dice, yo estoy ya escuchando. Escúchame bien. Estoy escuchando a J. Flip y a Randy decir, nunca supo inglés. Nunca supo inglés. No, porque siempre entonces, cuando yo empecé. Ok, vamos entonces, vamos a hablar inglés usted y yo, entonces. Ok, let's go, continuamos. Que vamos, eh, this interview will be in English at this moment, right? It's no problem. Ok, ok, um, uh, how old do you? Excuse me? How old do you? Desliza este video. Pero venga acá, pero esto lo resuelve como un delice pa' arriba, ¿eh? Un delice pa' arriba, porque en la segunda parte viene la conversación en inglés. No nos gusta aprender si desliza pa' arriba. Viendo los videos de picantes como de picantes. Y tú crees que yo no metí vida antes de venir pa' acabar todo. Ey, no. Tú el que viene aquí dice, desliza pa' arriba. Ok, do you have, do you have a girlfriend? Yes. Ok. Casi, casi, casi. Y es, yo soy un tipo bendecido, porque cuando a mí me piden tiempo en aquel tiempo, Jehová estaba en los cielos aplaudiendo, deja que te pidan tiempo, que te guardas regalar algo poderoso, que nunca te vas a arrepentir de haber conocido el amor. Ajá. A mí las ganas de amar otra vez, fue cuando yo conocí a esta nueva persona. Sí. Wow. Me siento un hombre pleno, un hombre realizado en el amor. Me siento, ¿por qué? Porque me ha enseñado que Cristo está en el centro de nuestra relación. Por una sielva poderosa, entonces. Yes. Desliza pa' arriba para que la pueda ver. Ya el mundo la sabe quién es. Míreme, míreme. Y ustedes piensan casarse. Sí. Sí. Sí, porque cuando ya tú estás, cuando tú ves que Dios ha dado el visto bueno, el visto verde, el good, desliza pa' arriba, eso cásate. No hay que esperar mucho. No, va a pecar. Pero usted piensa mantener una sielva así en esa dimensión, la sielva de ahora no están en buscarse hombre con olla, en una sielva así, haciendo Google. Bueno, ella sí, ella me ama, aunque yo esté recogiendo platano en la calle. Sí, porque ella me ha demostrado con hechos. Sí. Sus ojos han visto cómo esa mujer me ama, no importando mi categoría de trabajando, ¿sabes? Me ama, me ama, me adora, muchacha que quiere estar parante conmigo. Claro. Entonces, Dios, a través de ella me ha enseñado su amor. Es bonito, eso es muy lindo. Es bello. Eh, Piti. Dice que Piti no, eh. Jamel. No importa, ese es el apodo. Sí, pues, le dice mucho. Por ejemplo, cuando yo tengo que hablar con ella, yo me quito todos los relojes, porque no hay tiempo para ella. ¡Guau! ¡Guau! ¡I love you, baby! Es un romántico. La gente no conoce eso. De ahí va a certificar. ¡Guau, guau! Míreme, Jemeo. Yes. Entonces, tantas cosas que a usted le han pasado, a nivel ya, hablando un poquito más en serio, ¿no le ha dado en cierto momento a usted su depresión por vivir tantas cosas difíciles en la vida? A medida de que va pasando el tiempo, Félix, yo he pasado la miliona. La miliona. Por ejemplo, hay un detalle de usted que pasamos por cualquier lugar. Yo vivía ahí. O sea, usted, ¿en cuántos lugares usted ha vivido realmente? Mira, yo soy internacional, como le dije al principio. Ajá. Igual que las bendiciones que me llegan internacional. Sí. Porque depende tu estatus vendrá tu bendición. Ok, ok. Por ejemplo, yo te vivo de punta a punta. De Pedernales que salí, que me crié también. Sí. Porque me crié en Barranquilla, pero también me crié aquí en Pedernales. En Pedernales también. En el sur profundo, Valle de las Águilas, por favor, visite esa tierra hermosa. Muy bonito, muy bonito. Hermoso. Entonces, amado, te vivo en Bábalo, te vivo en Romana, te vivo en Santiago, te vivo en San Pedro. Usted vive en todos esos lados. En todos los lados he vivido. Pero también he vivido en Miami. En Miami, usted vive. En Miami, ¿dónde está? ¿Y qué usted hacía en Miami? Escúchame bien. Siempre, el principio de paz. Donde se sentaba Nicky Jan, donde se sentaba Dory Yankee, Jermaine se sentaba también. Sí, porque lo bueno de esas ciudades es que, por ejemplo, si tú lavabas plato, tú ganas para un plato. El mismo plato que se come esa gente, tú lo puedes pagar. Y no es mentira, es verdad. Entonces, Jermaine, así como mi frow, se ha sentado en Miami. ¿Y qué usted hacía en Miami? ¿Lava plato nada más? Yo era disc watcher. ¿Eso es qué? Es un puesto gerencial, disc watcher. Porque lo entendía en ese momento así cuando me dijeron la primera vez. Cuando te dijeron, tenemos un trabajo. Y te preguntó. Yo recién llegado, con 22 años, llego a Estados Unidos, me dicen, tenemos un trabajito hermoso. Este trabajo que está cerca de tu casa. Y dije, bueno, no voy a pagar bus, no voy a pagar transporte. Entonces, cuando yo llego, yo llego con un saco. Porque siempre me ha gustado vestir bonito. Y le preguntaba a usted, ¿cómo te viene a usted? No, yo soy el nuevo disc watcher de aquí. Yo vine y le dije a la manager, manager mexicano. Me dice, oye, güey, ¿qué vienes a hacer? Y yo decirle a él, discúlpame, yo no conoce, ¿tú no conoces a mí? Yo tengo una libreta de todas las experiencias que yo a medida del tiempo he adquirido. Yo la llevo. Hermano, cuando me dicen, este es tu uniforme. Yo lo miro así, yo digo, esto no es para mí. Yo soy el disc watcher. Yo soy disc watcher. Entonces, cuando yo entonces me dijeron, esta es tu estación, yo veo sin mentira. La gente que vive en Estados Unidos sabe la diez cuarta planta de plato que llega hasta aquí. Tiene que lavarlo en cuarenta y cinco minutos todos. Sí, cuarenta y cinco minutos. Con una máquina. ¿Por qué tú crees que yo te lavo rápido? Sí, sí. Por eso. Cuando estoy lavando. Disc watcher significa lava platos. Lava platos. Yo lavaba platos después en Nueva York. En Nueva York también. Cogí treinta y tres olas en una guagua. ¿Treinta y tres horas en una guagua? Sí, porque tenía. Viajando hacia Nueva York. Porque tenía una fiebre. Ajá. Yo podía viajar en avión. Claro. Yo viajaba en avión dentro de Estados Unidos. Tenía miedo porque me decían, tú no puedes viajar porque tú, tú, tú te puedes agarrar miglación. Yo dije, miglación yo soy. Yo soy la miglación. Ok, ok. Entonces ahí comenzamos a... Y andé mucho, mucho, mucho. ¿Y cómo entonces te llegó para aquí entonces, en la República Dominicana? Desliza para arriba. Eso es en otro video te lo puedo dar. Ok, ok. Ya en un término... Pero me imagino que fue un proceso difícil todo esto. Muy difícil, muy difícil. Mamá, usted ha rodado mucho en la vida. Sí. En diferentes lugares. Puso su esperanza en el amor en una persona. Esa persona le dijo que necesitaba tiempo. O sea, le rompió el corazón. Sí, sí, es mucho. Lo dejó endeudado. Es mucho. Usted no se ha deprimido. Usted no ha entrado en depresión. Mira, yo duré, sin mentira, yo duré seis meses en depresión. No tan solo por eso, sino por tantas cosas. He pasado hambre. Me he visto en la situación de abandonar todo. Pero en un momento de la vida siempre llega un ángel. Así es. Y llega Dios al final de tu destino. Sí. Entonces, claro, me he sentido al borde de irme de este mundo. Porque soltar todo. ¿Cómo así? ¿Usted ha pensado hasta que se la quita? El diablo se la quita, yo no. Pero abandonar todo. Abandonar, por ejemplo, estoy en Santo Domingo, República Dominicana. Me voy otra vez para mi casa, para Barranquilla. ¿Sabes? Ok. Sí. Ok. Yes. ¿Y cómo usted ha podido vencer esos pensamientos malignos de depresión y todo eso? Mira, cuando tú aceptas al Señor. Ahí está la clave, el orar, el leer la palabra de Dios. En la palabra del Señor, tú encuentras muchos acontecimientos donde el Señor te ayuda a sobrepasar todas esas cosas, malos pensamientos. Yo escuché a un amigo que dijo, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Oh, de la apocalipsis. Del corazón. El corazón, hermano. El corazón es el mal de todas las cosas cuando no estás dirigido por Dios. Es así. Es así. Iba a ciento y pico. Iba a ciento y pico. Porque eso es, me gusta cuando se disipa ciento y pico porque ahorita va a venir ahorita el Gordia a decirme, perro, ¿qué es así, hermano? Es que usted tiene muchas cadenas y muchas cosas, Gmail. ¿Qué me importa que te da la gana? Esto es Picante, Prodificante. Suscríbase a este canal, manténgase activo con todo el contenido que tenemos aquí. Gracias a las personas que nos apoyan por Super Chat, Captcha y Paypal. Dios les bendiga de manera muy especial. Sigan a Jemen, Jemen, Jemen de Bill. ¿Cómo es? No, porque... ¿Y esa lágrima que le baja a usted ahí? Porque siento a Dios sentado aquí. De verdad. Sí, siento a Dios. Me puede conseguir en el Upine. En el Upine, claro. En el Upine 16, en Instagram, claro. Síguelo, síguelo. Porque eso es otra cosa. Qué locura, Dios mío. Picante, Prodificante. Bendiciones. Bendiciones.